Bueno, estamos llegando a la cumbre Si, esa es otra En realidad esa es la mas alta Pero bueno, ya esta, la terminamos casi La que veíamos era aquella Si, si, era aquella cumbre Y capaz que sea un trotecito Aquella es la cumbre Uff Estamos en la cumbre La mili esta muerta, ya no da mas Y la cumbre esta ahi arriba Saluda milagros Levantate Nancy llego a la cumbre, la mili la venimos arrastrando Saluda, saluden todos Tampoco arrastrando eh No, 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 no